LUCERITO DE LA MAÑANA Cubre tu patio de flores Que te viene a visitar La Virgen de los Dolores Clavelito, 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 Clavelito Estrella de la mañana Claro lucero del día Como no me despertaste Si se iba el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cerro Tengo un pozo de agua clara Donde se baña la Virgen En los piecitos y la cara Nube de agua Nube de agua Nube de agua Nube de agua Clavelito, 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 Clavelito Estrella de la mañana Claro lucero del día Como no me despertaste Si se iba el alma mía Mariposa, 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 mariposa Carmelito, Clavelito, Clavelito Gracias.